Abuelo, ¿tú crees que si procrean, de ahí nace un chupacabra o algo así? Nacerá uno miniatura como ellos, hijo. Un niño con ojeras, gordito y con el pelo afro. ¿De esas historias que se cuentan del chupacabra, será real? ¿Será que a lo mejor lo forman dos así? Dos defectuosos. Pues habrá que comprobarlo, a ver cuándo nace, a ver qué sale, hijo. ¿Le animamos a que procrean? Venga. ¿Qué pasa, que esto bucle? Y es que no puedo más. ¿Cuál es el que se me da una torta a un niño? ¡Popa! ¡Es la mejor! ¡Hos tío, eso quiero ver si yo pasa al link! ¡A ver! ¡Popa, no tienes cojones a pinchártela a hacer un hijo aquí delante nuestro! ¡No tienes cojones! Pero este tío, ¿tú qué pasa? ¿Tanto te gustamos? Y es que estará por algo. ¿Qué pasa, no tienes cojones, popa? ¡Popa, que esto no es tu circo! ¿Me entiendes? ¡Claro! ¿Te piensas que voy a bailar una embeja aquí? ¡Venga, anda, que te dé un agulito! ¡Venga, de la polla! ¿Qué pasa? No sé, eurito, dice, eh. No sé, un par de euritos. ¡Un millón! Y una bolsa de chuches. ¿Qué te parece? ¡Una bolsa de chuches! ¿Pero qué tipo de chuches? La de un euro. Platanitos, nubes. O sea, ¿vale? ¿Creéis que si yo vomito aquí ahora mismo tiene el mejor aspecto que os he hecho hablar? Ay, Juan, eso ha sonado muy personal, eh. Es que es muy feo, tío. Es muy fea, tío. Es que es muy fea, hermano. De verdad, eh. Es que eso no puede ser natural, tío. Y con 60 años como yo. Eso tiene que ser el polvo de la vida, eh. La flor de la vida. Eso tiene que ser un mal polvo a propósito, ¿sabes? Te vamos a chingar mal. Y la de ahí ha salido, eh. Tiene ya 95 años. Y le dice la fórmula, dice, ¿qué hacemos con ella? Y le dice el médico, dice, esa mujer está en tiempo de reserva. Ay, Juan. A mí me hace gracia cuando ya... Poco podemos hacer. Dice, ponle algo paliativo y a chuparla. Cuando hay gente de 83 años que dice, no está mayor. Es que no está mayor. Es que no está mayor. No era tan mayor. Ha muerto y no era tan... Sí, hombre, sí. Claro, se le caía la baba de hace cinco años, pero no era tan mayor. Abuela, mal coche. No era tan mayor. 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 Gracias.